¿Es necesario cambiarse los implantes cada 10 años? No es necesario. Originalmente los implantes venían solamente con 10 años de garantía y lamentablemente hubo algunos cirujanos plásticos que modificaron la información, haciendo creer a sus pacientes que tenían que cambiarlos después de 10 años. Eso nunca fue cierto. Lo que sucedía es que después de 10 años ya no tenían más garantía y si se rompía un implante, la paciente tenía que pagarlo ella misma, pero nunca significó que los implantes deberían de cambiarse, cumpliendo los 10 años. Lo bueno es que hoy en día tenemos mejor calidad de implantes y ya no utilizamos ningún tipo de implante que tenga una garantía limitada. Los implantes que utilizamos vienen garantizados de por vida. Si usted tiene 100 años, un día se le rompe un implante y se nota que está un poco desigual, la garantía le va a cubrir el reemplazo de los implantes y además en los primeros 20 años después de su cirugía, la garantía no solamente le cubre los implantes, también le dan dinero para su próxima cirugía. Así que está usted con mucha seguridad. No nos da ninguna preocupación a nosotros. Definitivamente no recomendamos cambiar los implantes, a no ser que prefiera usted cambiarlos de tamaño. iefsala.ly, a no ser que está �ada лучше. ¿Qué pasa con la distancia? ¡Ahora sí! ¡Eras a él de los ingresos!